Paulina y Duber, un saludo especial para ustedes y por supuesto para ustedes televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos a Los Deportes. En el día de hoy queremos contarles que el proceso de atletismo del 2017 en el municipio de Sonson cerró competencias con una gran clásica nocturna. Con la participación de 35 atletas del municipio en diferentes categorías, el proceso del atletismo local cerró su año deportivo con la realización de la clásica Sonson Progresa 2017. La idea era terminar con broche de oro las actividades con el atletismo. Sí hubo muy buena participación porque ya en ese tiempo los pelados en vacaciones complicaba un poco, pero no, siempre hubo muy buena acogida, hubo muy buen público en la competencia. El recorrido fue muy sabroso porque los niños hicieron un recorrido aquí en la plaza, las niñas hicieron tres vueltas, los niños cuatro. Y ya las categorías juveniles y mayores hicieron un recorrido saliendo acá por la secta, bajando hasta la calle novena, subiendo nuevamente hasta la carrera séptima, bajando hasta Teresatoa, Capilla del Cano y retomada nuevamente la plaza principal. Los ganadores, digamos, en la categoría 9, 10 y 11 años infantil fue la niña Sara Juliet Manrique, en la categoría masculina el niño Camilo Loaiza Campuzano, en la categoría 12, 13 y 14 años, en femenino la ganadora fue la niña Natalia Castañeda y en hombres Johan Esteba Castaño Guarín. En categoría 15, 16 y 17 el campeón fue John Edward Cuchumbe y en la categoría libre Sebastián Castañeda. El atletismo fue una de las disciplinas con mejores resultados desde lo deportivo y lo formativo en este 2017 y espera seguirse consolidando para el 2018. Tratamos de hacer muchas cosas, nos falta mucho cine, necesitamos de todas maneras que nos apoyen un poco más porque de pronto queremos hacer muchas cosas pero de verdad que no tenemos como hacerlas. Pero en general muy bien, de todas maneras yo pienso que se trabajó con mucho amor, con mucho respeto por lo que se hizo, entonces yo pienso que con mucho ánimo y esperamos pues continuar con la ayuda de Dios el próximo año y que el semillero va a estar siempre abierto para niños, jóvenes y adultos que quieran estar ahí.